Diputado Antonini, hoy nos juntamos para charlar de varios temas. Vienen con una agenda los diputados de palo y palo en las últimas semanas con algunos temas trascendentes y de mucha discusión, de muchas horas. También vamos a hablar de cosas locales, vamos a hablar de la campaña. Pero bueno, gracias por estos minutos. Eduardo, ¿cómo te lleva este primer periodo como diputado? Porque es la primera vez, digamos, que vos estás en el Parlamento. Bien, bueno, primero que nada, Laura, gracias por la invitación. Es toda una experiencia, obviamente. A mí me gustan las experiencias en la vida porque es la forma en la que uno crece, ¿no? Como persona siempre, cuando hay desafíos nuevos. Este era un desafío que venía con un bagaje importante. Primero, un bagaje de responsabilidad importante, dado que con el resultado de las elecciones soy el único diputado del Frente Amplio. Por lo tanto, hay una responsabilidad importante de representar a todo el Frente Amplio de Maldonado. Y después, bueno, obviamente, un orgullo que la gente nos haya elegido para ese lugar. Así que, bueno, con esa responsabilidad y ese orgullo arrancamos el camino de la legislatura. Yo tenía como que algún pequeño plus, digamos, con la diferencial, con algunos de mis compañeros y compañeros. Y es que yo venía de la Junta Departamental y de ser oposición. Y en Montevideo, allí en el Parlamento, era justamente la primera vez en 15 años que el Frente Amplio iba a ser oposición. Yo ya venía con el chip puesto de ser oposición. Y, bueno, es una experiencia muy buena. Y ha sido lo que te esperabas o lo que pensabas en la previa cuando empezaste. Porque, además, ahí vos dijiste algo que me gustaría también hacer un parate, ¿no? No solamente sos, en este periodo, el único diputado por el Frente Amplio de Maldonado, pero, además, le ganaste a Darío Pérez. Lo cual, en algunas lecturas políticas locales, no es menor. Porque Darío, digo, venía de muchos periodos de ser diputado. Y algunos dicen que esa elección en la cual él se queda sin banca y la termina ganando la INVP, la terminás ganando vos, fue como el golpe de gracia que lo llevó, en su momento, a alejarse de la política y que después, más tarde, tal vez, lo haya llevado hacia otros caminos. Sí, yo no voy a hablar del hecho en sí, del cambio de Darío, porque, bueno, son decisiones que él tomó, que uno puede compartir o no puede compartir, que puede criticar. ¿Pero la compartís? No, porque, ¿sabes? Yo respeto todas las posiciones y todas las decisiones que los seres humanos tomamos, ¿no? Y todos tenemos derecho a cambiar. Yo la única pregunta que me hago es, esa noche de las elecciones llovía a Darío Pérez festejando arriba de una camioneta que había sido electo diputado del Frente Amplio. Y también lo vi cuando lo llamaron y le dijeron que no era, entonces ya dejó de festejar. Si festejas... ¿Qué significa? ¿Que no tuvo la generosidad de...? Yo no, yo no, en eso lo que quiero decir es que si él hubiera sido electo, quizás no hubiera cambiado, entonces, nada, no me gusta pensar en eso. Sí te puedo decir qué fue lo que pasó por el camino y por qué nosotros llegamos a ese lugar. Y llegamos a ese lugar porque hicimos un trabajo que lo hablamos, lo hicimos desde el otro día de la elección del 2015, donde perdimos el gobierno departamental y tomamos la decisión de salir a la calle, de salir a conversar con los vecinos. Y nosotros teníamos conocido el recorrido Maldonado y teníamos mucho trabajo hecho. Que quizás otros no lo hicieron, no sé. Nosotros teníamos ese plus diferencial de trabajo en la calle. Fuimos a oposición cuando el intendente subió aquel impuestazo de las contribuciones inmobiliarias, cuando subía el tema del pasaje del transporte colectivo. Estuvimos en cada instancia en que la sociedad tenía sus problemas, nosotros estuvimos. Y ahí creemos que ese fue el plus que nos dio en definitiva el voto de confianza a la gente. Y sobre esa base queremos trabajarnos las decisiones que haya tomado Darío Pérez. Bueno, serán decisiones que él tendrá que afrontar. ¿El plus fue ese o el plus fue ser el MPP, Mujica y la lista de Pepe? Bueno, puede ser un combo. Yo te lo digo de esta manera. La 609 nunca había tenido un diputado en Maldonado. Y te voy a decir que hasta Pepe fue candidato a diputado. Es verdad, él encabezó lista de Maldonado. Encabezó la lista en una oportunidad y no salió diputado. Tuvimos otros compañeros muy valiosos también que encabezaron y no llegaron. Bueno, nosotros creemos que ese diferencial, ese plus, lo puso el trabajo que habíamos hecho con la gente. Por eso nosotros tenemos una cosa muy clara desde el primer día, que es Montevideo, el trabajo legislativo que tenemos que hacer. Yo además después tengo la responsabilidad de coordinar la bancada de la 609, que son 23 diputados. Es la bancada parlamentaria más grande. También tengo esa responsabilidad que también me insume tiempo. Pero todas las semanas estoy en Maldonado, todas las semanas estoy en la calle, todas las semanas tengo reuniones en casa de familia, todas las semanas hacemos alguna volanteada, alguna presencia en la feria. Porque para nosotros es fundamental mantener el contacto con la gente. Bien. Entonces, llegamos al Parlamento, hay que mantener el equilibrio entre eso que vos decís, ¿no? Porque la gente muchas veces dice, oh, llegó al Parlamento y se olvidó. Cosa que para los diputados del interior es difícil, porque los de Montevideo no tienen el plus de esos traslados, tienen otras facilidades, pero a pesar de que Maldonado no está relativamente lejos de Montevideo, pero igual implica otra dinámica, ¿no? Y la gente como que se lo cobra también a veces a los diputados cuando falta. Y es difícil tener una actuación de peso en Montevideo y mantener también el equilibrio de la presencia departamental, en el caso de los diputados además, ¿no? Pero bueno, llegaste, buscás ese equilibrio y has adoptado también la costumbre de, al final de cada año, hacer una especie de rendición de cuentas de la actuación parlamentaria. Resumamos un poquito estos tres años que han pasado desde la llegada a la banca. Claro, bueno, como todo es un proceso de aprendizaje, nosotros teníamos claro que queríamos rendirle cuentas a la gente, porque consideramos que una democracia plena, quienes de alguna forma representamos a la gente, fuimos electos por la gente, tenemos que devolverle qué es lo que hacemos. Es decir, no aquella nebulosa que sabemos que existe de que el diputado es el diputado, pero nadie sabe lo que hace el diputado, ¿no? En el caso de Eduardo Antonini, la gente sabe lo que hace porque tiene a su disposición una rendición de cuentas. Y ahí hay trabajo. El primer año, quizás la rendición de cuentas fue más chica, pero no porque hubiéramos tenido menor trabajo, sino porque desde el equipo no habíamos todavía sintonizado la forma de hacerlo. A medida que pasa el segundo año y el tercer año ahora, obviamente es más completo, porque todo el trabajo del equipo de la Secretaría está trabajando en función de acumular cada cosa que se hizo, cada reunión, cada entrevista como esta también está contabilizada, cada reunión en una casa de familia, sea pública o no, está contabilizada. Entonces, cada intervención en el Parlamento se incluye. Sí, ustedes también van teniendo más traína en el ejercicio de lo que es la actividad parlamentaria, ¿no? Exacto. Por eso, bueno, y hemos transitado por presentar proyectos de ley, algunos propios, algunos que han sido compartidos, pero hemos presentado proyectos de ley. Cuando estábamos saliendo de la pandemia, presentamos un proyecto que lamentablemente no se entendió por parte del gobierno de la coalición, digamos que no se entendió, pero era un proyecto que tenía dos puntas. Una era reactivar el turismo, formas de reactivar el turismo, incluido el turismo social, y otras, y la segunda parte de ese proyecto de ley era la creación de un fondo, que no para ese momento, sino para futuros momentos que el turismo pueda tener sus bemoles. Sabemos que, bueno, nos vino una pandemia, pero también tuvimos un corte de puentes hace unos años, y hoy tenemos una situación económica muy desfavorable. Un corte de puentes promovido por unos gobernantes, con los cuales el Frente Amplio hace sintonía, e integrante él de ese grupo, con el que hoy el precandidato que apoya el MBP, Yamandú Borsi, dice que es el clase A de la política. Está bien. Cada cual yo creo, voy a valorar algo. Esa es una valoración tuya y es válida. No, no es una valoración, ojo. Es una lectura, ¿no? Es una lectura, puede ser. Yo te hago otra lectura. Yo si fuera argentino defendería a mi país en ese momento. Los quienes estaban en el gobierno decidieron que esa era una forma de defender a su país. Todos los países lo hacen y no deja de ser válido. Yo te estaba hablando de otra cosa. Te estaba hablando de un proyecto de ley presentado que apunta, apunta, a cuando tenemos situaciones críticas, haya un fondo que permita reactivar el turismo para que no nos pase, que se nos caigan las empresas, que se nos cierren los negocios y que nos quede la gente sin trabajo. A eso era con lo que nos referíamos. Puede ser un corte, puede ser pandemia, puede ser una situación desfavorable de la economía, puede ser muchas cosas. Ahora, ¿por qué para el sector turístico, digo, yo lo entiendo el por qué, pero digo, uno podría plantearse, está bien, pero cuando pasan esas cosas, por ejemplo, la pandemia, no solamente el sector turístico, otros sectores también lo sufrieron. Mañana con, por ejemplo, puede ser el tema de la sequía, puede ser... ¿Por qué, digamos, siempre la idea de que el Estado, de alguna manera, el país y, en definitiva, los contribuyentes, tenemos que hacer ese tipo de sacrificios económicos, porque de algún lado sale el dinero y termina saliendo del bolsillo de contribuyentes, muchas veces, para determinados sectores de la actividad privada, por ejemplo? Sí, son como dos preguntas en uno. Yo te voy a contestar que en el segundo libro de la rendición de cuentas está ese proyecto de ley entero y se financia con los aportes de los propios operadores del sector turístico, más otras formas que se puedan buscar de financiación. Eso es en el caso del proyecto de ley del turismo y, si querés, te digo... No voy a aludir lo otro. No, no, pero no te llevaron el proyecto, pero lo incluyeron. No, no. Ah, bien. El proyecto no se trató. Quedó sumido, no tuvimos la fuerza suficiente para que fuera tratado. Digo, ¿por qué el sector turístico? Porque nosotros vivimos en un departamento en el cual el sector turístico es fundamental, es quizás el sector más fuerte y quizás muchas industrias, como la industria de la construcción y otras, dependen directamente del turismo. Es decir, nosotros tenemos una industria de la construcción que depende básicamente de que venga turista, de que vengan extranjeros a comprar o propios uruguayos. Pero vivimos en un departamento donde hay otras formas de producción también, pero básicamente el turismo es muy importante. Y sumimos lo que nos pasó cuando vino la pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, sí, te voy a contestar la otra parte de la pregunta, que no era el caso este, porque en este caso el Estado no estaba poniendo dinero. Cuando existen problemas como la sequía, vamos a hablar de algo que pasó ahora, el Estado sí pone dinero, y yo creo que sí lo debe hacer, debería hacerlo con todos los sectores. En este caso es con el caso concreto del sector agropecuario, que por ejemplo no sufrió ningún problema con la pandemia, porque las hojas siguió creciendo, las vacas siguieron... No, te acordás, el campo no paga además, porque no... El campo no sufrió el tema de la pandemia, primero que nada, porque no afectaba al salud mal, y segundo, porque las características del Uruguay, con una campaña bastante despoblada en cuanto a gente, digamos, siguió funcionando el sector agropecuario, y tuvo excelentes producciones, además de ese año, en cuanto a carne y a soja, ¿no? Después del sector agropecuario, pero bueno, cuando viene un sistema, una sequía, una catástrofe natural, en este caso, es algo... El Estado pone y pone para tratar de evaluar. Después podemos evaluar, que yo creo que el Estado... En esta vez el fondo de emergencia llegó tarde, llegó mal, asignado, y no se pusieron... No se puso toda la carne en el asador, y te voy a decir que, porque lo dije en varios lados, para estar con el campo, o con el sector agropecuario, no basta con ponerse la boina y calzar el facón y arrancar para la patria gaucha. Hay que, cuando los pingos se ven en la cancha, y en la cancha se vio que este gobierno no puso todo lo que tenía que poner para el sector agropecuario en la sequía. Y también te digo que sí, en los sectores, porque hoy estás pagando un kilo de tomate cherry y 330 pesos, y estás pagando un kilo de tomate y 198 pesos, para no decir 200. Y todas esas cosas son producto de los problemas que tuvo el agro. Estamos comiendo carne importada a 400 y pico de peso en corte, ¿vale? 450 pesos un kilo de carne picada. ¿Qué pasa? Y bueno, son los problemas que tuvimos y que vamos a seguir, porque las consecuencias de esta sequía las vamos a ver, por lo menos, hasta dentro de un año más. Entonces, recapitulando, estábamos hablando de parte de este balance del trabajo de tres años, pero más allá de lo que son la presentación de los proyectos de ley en sí mismos, hay toda una actividad parlamentaria que tiene que ver con lo político, más allá del tema de la legislación en sí misma, ¿no? Y esa actividad, adentro y fuera del parlamento, es decir, actividad política, tiene sus momentos buenos y sus momentos oscuros, ¿no? Como todo en la vida. Como todo en la vida. En estos tres años, ¿cuáles marcarías vos como los mejores momentos también y o los peores en este camino? Ah, bueno. Porque yo te voy a preguntar ahora por algunas cosas puntuales, ¿no? Sí, sí. Donde ha, de alguna manera, tu rol político ha estado en primera línea. Sí, yo me creo que sentí cuando la pandemia, ahí yo sentí una gran impotencia de, bueno, de no poder hacer más. Quizás en el momento me decís qué, quizás no sabría decirte qué, pero creo que, nada, fue una sensación de impotencia, quizás por algo nuevo, ¿no? Que algo que no habíamos pensado. Podríamos decirlo, todos creo que habíamos previsto cosas que podían pasar o no, pero nunca pensamos que nos podía caer una cosa de este tipo. Y uno sentía eso, una impotencia. Yo recuerdo, pasado casi ya, terminando la pandemia, cuando pudo salgo a caminar, iba caminando y escucho una conversación de una familia que estaban viendo al nieto y la abuela, y hace un año que no se veían. Fue una cosa que la crucé así, ¿no? Pero decía, pa, qué fuerte, ¿no? Qué duro todo esto. Creo que eso fue algo que me marcó como algo muy malo, ¿no? Porque, digo en general, porque después yo te puedo decir, me pareció muy mala la LUC y me pareció nefasta la reforma jubilatoria, pero bueno, son apreciaciones políticas que quizás... Está bien, pero corresponden. Sí, también ahí yo creo que... Lo dije, por eso siempre intento aquello que decía Alexis, hay que resistir el archivo. Y yo siempre intento resistir el archivo. Yo creo, lo dije, que siento que votamos leyes que hacen que cada día el Uruguay esté un poquito peor. Que perdemos derechos, que perdemos garantías, que vamos a tener que trabajar más años para jubilarnos con menos, que el proyecto este de tenencia compartida, mal llamado, porque la tenencia compartida ya existía, en realidad habilita que algunos grupos de padres normalmente violentos y todos puedan estar con sus hijos. Lo definió la diputada Alexandra Insaurralde, lo definió en un medio de prensa y después lo dijo en el Parlamento de vuelta. Si un padre mata a la madre, tiene derecho a tener el vínculo con su hijo, ese vínculo fuerte con su hijo. Bueno, siento que esas cosas hacen que estemos un poquito peor y que este Parlamento vote leyes que hacen que el país esté un poquito peor y que perdamos derechos cada día. Eduardo, más allá que ahora vamos a entrar en varios de los temas puntuales que vos trataste ahí, reforma jubilatoria, tenencia compartida, que en realidad le decimos coloquialmente tenencia compartida, pero ese no es el nombre del proyecto de ley. Yo me apuntaba más tal vez a momentos claros, oscuros, brillantes, más en lo personal y en lo político tuyo. Por ejemplo, voy a entrar en algunos casos de estos años. Vos tuviste un rol de primera línea, digamos, en su momento, con lo que sucedió con el ministro de turismo de aquel entonces, que además es un hombre y una figura política de Maldonado, Germán Cardoso. Por ejemplo, visto hoy y en perspectiva, ¿cómo entendés que fue...? Hay gente que dice Antonini volteó a Cardoso. ¿Eso es así? ¿Vos lo ves así? ¿Te sentís así? Yo hice lo que tengo que hacer. Yo no sé, sí, yo he escuchado la frase, de hecho, quizás se debe a que antes de que el presidente de la República lo retirara o que él renunciara, como se quiera ver, yo creo que todo el mundo sabe que renunció, que lo hicieron renunciar, pero yo había pedido en una conferencia de prensa que se robó así, en el medio, le dijimos al presidente de la República esperemos que en las próximas horas el presidente haga lo que tiene que hacer. Y el presidente, digo, porque además era muy evidente que el presidente lo iba a hacer porque lo dijo el propio presidente, si alguien viene y me miente, lo saco. Y bueno, así se demostró que Cardoso fue y le llevó unos expedientes que no eran lo que estaba, el propio presidente lo reconoció y lo apartó del cargo obviamente que si tú me dices Antonini o el chaco Cardoso, no sé si fue así, yo hice lo que tenía que hacer, primero en mi rol de oposición y segundo porque yo era presidente de la, sigo siendo, presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento. Entonces, correspondía que estuviera allí en la primera línea. Nosotros igual ya veníamos trabajando y veníamos acumulando material para una interpelación al ministro porque teníamos, veníamos con un bagaje de información que a nuestro entender ameritaba una interpelación. Bueno, las cosas se fueron sucediendo a partir de una investigación de un medio periodístico que sacó algunas cosas, se dispararon algunas cosas, algunas cosas que no sabíamos. Bueno, y ahí jugué el rol de oposición que tenía que jugar. Si vos me decís cómo te sentiste, fue extraño que me persiguieran los periodistas por la calle, fue extraño vivir una sensación que acá el Maldonado no se vive de tener 50 micrófonos, 30 cámaras y que se peleen para ver quién se acerca. Siempre hay una anécdota que cuento, Laura, es que en un momento que me tienen acorralado hacia afuera de la fiscalía, siento que me tironean del pantalón y era una periodista que se había metido por entre las piernas de los otros y claro, no se podía sostener y se me enganchó en el cinto. Entonces, le di la mano e intenté seguir hablando correctamente sosteniendo a la muchacha con cara de pánico que se caía y armaba un desastre. Nada, anécdota. No, yo creo que la fama es puro cuento, Laura. Yo hice lo que tenía que hacer como en mi rol de oposición y como presidente de la Comisión de Turismo, como hizo el propio diputado Germán Cardoso en otras oportunidades cuando fue oposición y tuvo que hacer las interpelaciones y hacer lo que tuvo que hacer. Yo no tomo personal estas cosas, es decir, son cuestiones políticas, no tengo nada personal contra Cardoso. ¿Y cómo quedó? Porque vos, desde tu época de DIL, que vos te acordabas hoy, digo, los años que fuiste a vivir en la Junta y de la actividad política en general en Maldonado más allá de los cargos electivos o no, digo, supiste tener en algún momento una muy buena relación personal, digamos, o política con Germán. ¿Cómo quedó esa relación después? Bueno, nosotros tuvimos una relación de saludo y de, bueno, cuando yo lo asumí como ministro entre algunas dudas, algunas reuniones y algunas dudas evacuadas en ese sentido, nunca tuve una relación ni de amistad ni personal como si tengo con otros dirigentes de otros grupos políticos con él nada, era una relación de conocimiento nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a partir de ahí, obviamente, no lo fue, pero nada más, no nos hablamos. ¿Ustedes no se hablan, no nada, cuando les toca estar juntos en la Cámara, no hay diálogo? Absolutamente. ¿En la bancada Maldonado, donde se juntaban, digamos, o se siguen cada tanto juntando los diputados? No sé, yo reclamé que se juntara la bancada Maldonado, primero no se quiso, después la bancada Maldonado se juntó, yo sentí que, y se los dije, que me llamaban para cubrir alguna foto, pero después, cuando había que solucionar algunos temas o arreglar algunos temas, se hacían de forma directa, se los dije, y en los hechos, creo que hace como dos años que a mí nadie me convoca para una bancada Maldonado, no creo que tenga que ir si me convocaran, pero además, nada, cuando la ciudadanía los convoca de los diputados, yo ahí estoy, ¿no? Bien, y el otro momento de estos tres años, y tal vez acá sí se mezcle un poco más lo personal con lo político, tiene que ver con la decisión que tomó Gloria Fuentes, una dirigente histórica del MPP y del MPP de acá de Maldonado después de que ella se mudó para acá, que era tu suplente, digo, en realidad lo seguiría haciendo, y decidió alejarse del sector, decidió no trabajar más en el Parlamento, juntos, y bueno, y mantener, digamos, o bajar su nivel de actividad y prácticamente retirarse. Y como con Gloria, además, me consta que había una relación que sé que la sigue habiendo personal muy importante, supongo que también debe haber sido un momento duro ese, ¿no? Sí, sí, todos los momentos son duros, yo te aclaro que del tema puntual yo no hablé nunca ni voy a hablar, sí sé que con Gloria lo dijiste, sigo teniendo una muy buena relación personal y sé que ella está militando en política y está en el Frente Amplio, que me parece que nunca dudé que se iba a ir del Frente Amplio, ella está en el Frente Amplio y está militando en el Frente Amplio, y bueno, y donde se siente cómoda, así que es perfectamente válido la decisión. Pero te dolió, fue una sorpresa, fueron esas diferencias, no sé, no se pudieron achicar. te digo, de ese tema no voy a hablar. ¿No te gusta? No, no voy a hablar, nunca hablé ni voy a hablar. Claro, lo que pasa es que uno tiene que preguntar también porque es tu primer suplente, ¿no? No, la segunda suplente. Segunda, segunda suplente. O sea, a ver, uno entiende que es una figura de peso y que además ustedes tienen un sistema de actuación en el cual forman parte, digo, titular y suplentes de un equipo, digamos, Equipo de diputación. Siempre manejo así las cosas, es un equipo, lo hice cuando estuve en la junta departamental que era el edil titular y los ediles suplentes, Milton y Joaquín y Gloria mientras estuvo, después que estuvo en el ministerio, ¿no? Porque no podía estar. Siempre manejé que trabajaran todos, yo creo que todos deben trabajar y todos tienen que hacer sus aportes, lo sigo haciendo desde el parlamento, de hecho, podés ver en la rendición de cuentas las actuaciones que están de quienes son los supletes en la primera línea y en la segunda línea también, también habilitamos la segunda línea para que pudieran así actuar compañeras y compañeros. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental, así lo entiendo y bueno, y en un equipo cada cal juega en el lugar que le toca, que le corresponde jugar. Estás coordinando, ahora que nombrabas por ejemplo a Joaquín Garlo que tiene una actuación permanente en la junta y en el plenario y ha llevado adelante en la junta de Maldonado un montón de temas se complementan para, bueno, los temas que son de repente y que les plantean los vecinos departamentales derivarlos a la junta, los temas que de repente le plantean a Joaquín derivarlos para el parlamento, trabajar juntos en algunas cuestiones. Tenemos diálogo a diario, seguimos los temas a diario, combinamos esas cosas y además estoy también no solo con Joaquín sino también con Adriana con Marcelo con Karina con todos los Fernando con todos los compañeros Mauro con todos los compañeros estamos monitoreando todo lo que es la situación departamental. Sabés que en Montevideo existe una especie de vibra por así decirlo yo no sé si existe acá en Maldonado si está instalado o si ha llegado pero por ejemplo ahora que hablábamos de Joaquín que tiene un perfil alto además y llegaba en cuanto al trampolín digamos la renovación partidaria que siempre se habla en todos los sectores como una figura a proyectar importante dentro del MPP ¿cómo lo manejan eso ustedes? Bueno Joaquín comenzó a los 16 años a militar y siempre he estado ahí yo fui a llevarlo a buscarlo para que estuviera en la primera línea de suplencia y cuando en el periodo pasado también armé y propuse que él fuera candidato alcalde de Maldonado que era una forma también de levantar su figura sí, sí pensamos que es una figura que ya hace un buen trabajo y que seguramente va a tener lugares de responsabilidad importantes en la organización Y para las próximas elecciones porque digo más o menos todos los grupos a esta altura empiezan a acomodar para preparar la interna ¿cómo ves vos la estructura digamos del MPP en cuanto a las figuras? porque vos también mencionabas Adriana que además es tu compañera y que tiene actuación ese deal en la junta departamental de Maldonado está Joaquín hay otros también militantes y otros dirigentes ¿cómo se enrosca eso? ¿vos tenés pretensiones por ejemplo de ir a la reelección como diputado? Bueno yo creo que en la organización política del MPP los diputados que hemos tenido una buena actuación vamos a repetir yo creo que hay un trabajo hecho acá en Maldonado un trabajo de coordinación de equipo pero también un trabajo en la calle y de posicionamiento seguramente voy a ir a la reelección y ahí tendremos un equipo atrás también de nuestros compañeros y de nuestros compañeros Joaquín incluido y también de algunos acuerdos que nosotros hagamos hay un trabajo que nosotros hemos venido haciendo y que nos ha permitido hoy a través de varias elecciones incluido las internas del frente ser la principal fuerza política en Maldonado vas a ser candidato a diputado de nuevo y que pensas en el escenario de la departamental bien yo creo que hay una hay un hay que armar un proyecto nosotros estamos trabajando en armar un proyecto alternativo al del partido nacional pero vos ves por ejemplo que con los papeles hasta hoy por ejemplo el frente amplio tendría chance real de pelearle al partido nacional porque la diferencia de las últimas elecciones fue mucha los departamentales las diferencias siempre cambian a veces yo siempre digo las mayorías son circunstanciales y no hay que no hay que aprovecharse o vanagloriarse de esas mayorías son circunstanciales tuvo una muy buena votación y hace unos años el frente amplio también tuvo una muy buena votación teniendo más de la mayoría de la mitad de los ediles o sea que nunca una diferencia como esta igual no, no, no pero mire que yo no dejo capaz que no se repite capaz que no se repite más pero digo yo no dejo de reconocer que fue una muy buena diferencia siempre lo digo porque así como como digo que tengo profundas diferencias ideológicas y políticas con el intendente Antía también he reconocido que ganó y ganó en buena ley con buena con una buena diferencia hoy Antía ya no está hay otros actores allí en el escenario que también son actores importantes pero bueno nosotros el hecho de que no esté Antía vos te parece que le da más chances al frente de pelear partido a partido yo lo que digo es que la diferencia Antía fue intendente del 2000 al 2004 del 2005 al 2005 perdón y hay una diferencia con el Antía de hoy que ese Antía era un intendente Antía hoy es un caudillo en el partido nacional ese caudillo hoy no va a competir directamente en la elección seguramente va a estar allí y yo creo que eso abre más quizás un desgaste de algunos de los 10 años de gobierno pueda abrir allí una posibilidad nosotros vamos a tratar de construir estamos en el proceso de construir un proyecto alternativo al del intendente Antía que en definitiva quien va a definir es la ciudadanía y en ese proyecto alternativo digamos que construya que proponga el frente amplio a la ciudadanía departamental vos te ves como candidato intendente del frente amplio bueno realmente es una pregunta que no le podría decir ahora si arriba de la mesa eso está te lo plantearon te lo propusieron si obviamente se ha planteado se ha conversado incluso también los medios de prensa también lo dicen pero me gusta siempre ir despacio ahora Eduardo Antonini porque ser candidato a la intendencia como ser candidato a diputado o a otros cargos selectivos implica desde conversaciones de entrecasas saber cómo te va a cambiar la vida saber el tipo de campaña que vas a hacer Eduardo Antonini más allá de la voluntad o de los planteos que ya haya tenido ¿quieres ser candidato a la intendencia? ¿se ve como candidato a la intendencia? dice Milton Hernández una frase si vamos a jugar a mí me gusta ganar hasta la bolita vamos a ver si vamos a jugar vamos a jugar para ganar ¿qué quiere decir? si el Frente Amplio tiene chances de ganar el partido nacional entonces soy candidato no, de ninguna manera si nosotros podemos aportar pero hay que ir paso por paso yo no soy de los que se apura si usted quiere una respuesta Laura yo le voy a decir esto si el Frente Amplio considera que mi nombre tiene que estar en esa nómina de candidato ¿si mi nombre es solución? no, no, no vamos a ir esa es otra cosa mi nombre es solución siempre cuando sea en primer lugar esa era otra voy a estar no se apure no se apure porque ¿cuál es el problema del proceso uruguayo? todos decimos las departamentales son lo último no hay que apurarse vamos a ver lo que pasa está la elección nacional primero sí, pero hay un detalle en la interna que está primero que cualquier otra elección ahí se define se define la cosa y por más que el Frente Amplio digamos tiene un mecanismo tal vez un poco distinto porque ustedes digamos cumplen con la elección interna y con el órgano democrático nacional este deliberativo nacional y el deliberativo departamental porque lo exige la constitución igual ustedes lo procesan distinto en la interna por un acuerdo político pero en la cancha se ven los pingos porque en la interna se eligen convencionales que después van a elegir en el ámbito nacional y en el ámbito departamental y la gente digamos también quiere saber cuando le pone el voto a una lista determinada bueno este convencional al que voto después va a ir aunque antes de la convención departamental sea el congreso departamental del frente o lo que sea pero va a votar a fulano y ese fulano va a terminar siendo o no el candidato intendente o los candidatos o los candidatos pero digo siempre un convencional termina votando por alguien o debe terminar levantando la mano por alguien por eso por más que la departamental es la última pero también define de alguna manera el voto que se saca en la interna que es la primera define el voto en la interna si nosotros también lo sabemos Laura nada eso es ajeno pero lo que prefiero no arriesgar conjeturas ahora y seguir trabajando pero digamos que estás abierto si, si a ver nunca nunca estuve cerrado y a ver vamos a decir una cosa ser intendente de Maldonado no es una cosa menor para alguien es un orgullo como el que debe sentir el intendente antiga como el que sintió Oscar de los Santos y como el que sintió Benito Ester o cualquier otro hijo de Maldonado que es electo aunque Antía no es hijo de Maldonado es adoptado ser intendente de Maldonado es una cosa importante debe ser muy lindo ser sobre todo porque puede decidir para cambiarle la vida a mucha gente y ahí es donde capaz que si me lo hubieras hecho desde ese lado de la pregunta yo te hubiera contestado diferente si tú me hubieras dicho vos crees que hay posibilidades de mejorar la vida de la gente de hacer de hacer un Maldonado mejor para todos y lo que pasa que esa pregunta sería como la pregunta que le hacen al que se saca el 5 de oro y le dicen que se va a comprar la casa no, que se va a comprar no, pero le dicen está feliz y vos que le vas a decir acabas de sacarte el 5 de oro ¿no? o como te lo cambio de ejemplo después del partido de fútbol en la conferencia de prensa del técnico que acaba de ganar o acaba de ganar la final o lo que sea le dice contento con el rendimiento del equipo y que te va a decir el tipo obviamente si yo te pregunto yo creo que hay dos cosas diferentes una es para que quisiera usted y otra si usted quiere y usted quiere si es simplemente por tener un título arriba de fui candidato o no sé ¿vos pensás que hay gente que independientemente de los nombres pero que hay actores políticos que de repente aceptan una candidatura por el mero hecho de después decir yo fui o que el sistema político está compuesto por un grupo de personas que en el acierto en el error las divergencias las coincidencias apuestan a que desde sus lugares pueden mejorar la vida de los demás bueno yo creo que debe haber un poco de los dos yo no voy a decir que la gente no hace las cosas pensando en que en que le mejora la calidad de vida a todos pero bueno ahora tenemos un caso en estos momentos donde la ministra de vivienda le otorga una vivienda a dedo a una militante y yo ahí me pondría a pensar que quisieron llegar a ser ministra para entregarles viviendas a sus a sus militantes o para mejorar la calidad de la vida a la gente y ahí yo me quedo pensando porque propuso hacer 50 mil viviendas la ministra no ha hecho una y sin embargo de las viviendas que tiene le otorga a sus militantes la dedo alguna entonces ahí en esos casos yo ¿qué te parece eso que declaró la ministra justamente respecto a que primero hizo uso de un mecanismo que tienen los ministros y no de ahora y que viene desde hace muchos años eso primero que nada eso no es así el mecanismo de cupos no es para uso indiscriminado del ministro es para uso de en convenios y hay tres casos del ministerio de vivienda es para el convenio con fiscalía para casos de testigos que tienen que ser sacados del lugar para casos de violencia doméstica y para con el tema de los menores con menores en riesgo que también ahí es donde hay un cupo para decir bueno pero ese cupo es técnico lo tiene el ministro a disposición para hacer pero es técnico no es para decir bueno yo esto se lo voy a dar a fulano bueno pero ella dice que lo que hizo fue el trámite de inicio y que después los equipos técnicos lo evaluaron este bueno la ministra se ha dicho y se ha desdicho varias veces la persona a la que se le asignó la vivienda es militante de su partido es empleada de un de un diario que es propiedad de la familia Manini y tiene a su nombre un par de empresas allí en zona franca entonces no es alguien que tiene ni es víctima de violencia de género ni está en una cuestión de fiscalía no están en acuerdo con ninguna de las tres causales que da entonces hay un claro caso de entrego una vivienda de derecho por eso pongo en duda aquello de si todo el mundo quiere llegar para mejorarle la calidad de vida a todo el mundo en el acierto o en el error o para mejorarle la calidad de vida a algunos y si la entrega de la vivienda hubiera sido igual con el mismo mecanismo pero a una persona de la cual no supiéramos su militancia o supiéramos que es militante blanco o colorado o frenteamplista pero con ese mismo mecanismo a dedo diría y el mecanismo a dedo estaría mal el mecanismo a dedo está mal siempre porque la ministra viste que dijo que en otras ocasiones legisladores de otros partidos de la coalición y también de la oposición la han llamado para acercarle casos concretos que han recorrido los mismos caminos que este si personas que en realidad necesitan una vivienda que no es una vivienda de supervivencia es una vivienda de una diferente categoría donde que es alquiler esas de alquiler con opción a compra es un edificio allí en la zona céntrica en Nueva York entonces me parece que pero los legisladores por ejemplo vos como legislador de la oposición jamás en la vida hubiera hecho eso y no conozco a ningún legislador del Frente Amplio que haya hecho eso pero sin embargo lo que levantas el teléfono lo has levantado para hablar con autoridades nacionales departamentales y pedir por ejemplo que revisen la circunstancia que rodea porque a ver jamás los vecinos muchas veces les plantean a ustedes a los legisladores situaciones puntuales si vos querés yo te digo las veces que yo hablé con la ministra de vivienda y por qué yo me reuní es muy fácil porque me reuní con la ministra de vivienda dos veces por un tema de unas cooperativas de vivienda en Maldonado que tenían estaba demorado el trámite había pasado el trámite de tiempo que el ministerio otorga para los sorteos para entrar en los sorteos y caían algunas fui a acercarle ese planteamiento y un planteamiento de allí de los tocones donde había un problema con la electricidad pero digo más de las situaciones generales nunca como legislador departamental incluso o legislador nacional ahora jamás te tocó de llamar a un director de la intendencia o a un ministro o a un jerarca de algún ministerio para pedirle una vivienda para alguien no no para interceder por un trámite de un ciudadano porque obviamente que para pedirle vivienda no vas a llamar jamás por un jamás por un trámite de un ciudadano sí en cuestiones como esta te vuelvo a repetir sí en las generales en temas barriales pero digo y así es como debe ser y como debe funcionar si hay un grupo de vecinos que tiene una problemática en este caso cooperativa de todo se le transmite la problemática a obviamente la ministra que es la mayor en el caso de eso intentó alguna de las cooperativas se corrió se pudieron ingresar en los sorteos porque usted sabe como es el sistema de las cooperativas que si se les vence tienen un boleto de reserva por el terreno seguís los plazos pero si no entras en el sorteo podés perder el terreno ese tipo de situaciones fueron las que hemos planteado en el caso de la ministra después interceder por un vecino por una persona en especial es algo que jamás he hecho y que además me parece que no es correcto hacer en el caso y mucho menos llamar a alguien para decirle darle una vivienda a fulano o a mengano Eduardo volviendo a los temas departamentales ¿cuáles son las inquietudes que más te han planteado durante este periodo los vecinos que se pueden llevar o que se han llevado además al parlamento? hay de todo tipo temas en la educación problemas que tiene que tiene Maldonado que son parte del crecimiento demográfico o sea que siempre es muy difícil estar en la altura en general ¿no? por ejemplo con las escuelas y los liceos vos haces dos liceos y mañana ya precisás dos liceos más ese es un es algo que está desde hace mucho tiempo planteo y es un planteo y es una necesidad que la gente lo hace y lo siente después están los temas de problemática que suceden acá en Maldonado en todo el país pero bueno obviamente nosotros vamos con el tema de Maldonado que son los temas de cuando se bajaron grupos de cuando hubo problemas para el comienzo de las clases ese tipo de cosas ahora hay problemas de violencia algunos están dando problemas que son terribles de violencia entre los gurises y eso también lo hemos denunciado y hay que atenderlo los problemas del sector turístico obviamente que han sido también las demandas tanto de los sindicatos como de las demandas de los de los empresarios del sector con todos los vaivenes que hemos tenido temas de seguridad también se han planteado si bien yo en Maldonado hay un buen equipo así de trabajo en jefatura bueno tenemos también problemas de seguridad que se han visto agravados en los últimos tiempos y que la gente también los los comenta en general básicamente de todo la salud hay una constante hoy de mañana también estuve recibiendo diferentes tipos de quejas con respecto a lo que es la tensión en el hospital de Maldonado y algunos problemas que hacía y que nosotros ya hemos denunciado hartamente pero básicamente fíjese que el diputado le vienen con planteos de todo tipo algunos muy serios algunos muy serios nosotros ahí nosotros depende de lo que sea derivamos para los ediles en la junta transmitimos en el parlamento pero bueno y a veces son otros problemas hasta problemas personales la gente viene y plantea y bueno y es válido es decir me pasa esto y bueno y escuchamos y que se hace ahí cuando plantean problemas muy puntuales y muy personales y se escucha siempre y después cuando se le escucha y se le dice no 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 te estoy hablando Laura te estoy hablando de algún problema personal cuando alguien viene y dice me siento mal porque me separé y ya es lo que necesita que alguien se siente y lo escuché bueno esa labor también la cumplimos me siento y escucho los problemas a ese tipo de problemas me refiero ¿qué le contestás? has tenido algunos cruces con figuras políticas nacionales y algunas departamentales también y yo he visto en algunos comentarios en redes que a veces como que te acusan digamos de ser un tribunero ¿no? de decir determinadas cuestiones porque queda bien para la tribuna cuando en el fondo un poquito por detrás se sabe que esas cosas no son tan así y has tenido algún cruce ¿no? incluso con alguna figura política local alguna nacional en algunos casos este ¿cómo es el tema también ese de manejar digamos lo que se dice este y lo que se escribe y lo que se transmite en las redes este y cuánto pesa ¿no? el efecto tribuna en todo esto bueno yo primero que nada voy a retirar el efecto tribuna porque jamás este considero que hago nada para el efecto tribuna y puedo sostener cada una de las cosas que he escrito en las redes sociales en cuanto a los intercambios no recuerdo los intercambios porque normalmente recibo una serie de este digamos de respuestas a las cuales ni siquiera no pero hay algunos puede ser sí pero normalmente no contesto intercambios sí sí hay algunos a veces sí pero normalmente no contesto que has contestado incluso en algunos temas con el diputado Blas en otros con figuras nacionales sobre algunos temas de los que están en discusión a veces en el parlamento que vos haces digo como hacen todos los diputados afirmaciones desde su punto de vista político ideológico filosófico y que del otro lado te dicen no mienta usted sabe que no es así digo bueno pero yo de esas cosas este normalmente vuelvo a insistir no contesto cuando me dicen no mienta no sé qué este es un problema del que me está diciendo no mienta yo tengo convicción de lo que digo normalmente lo que escribo es porque o ya lo dije antes en el parlamento o porque lo pienso no creo que sea afecto tribunero ni para mí ni para otros no porque viste que también que también las redes han cambiado la forma de comunicación política hay mucha gente que vive pendiente de cuántos me gustan cuántos me pusieron cuántos me dieron cuántos me siguen bueno los políticos no están exentos de eso pero bueno uno intenta hacer lo que puede yo qué sé el otro día me dijeron seguís a más gente de la que te sigue a vos en el negocio no puede sí no sé porque a mí me pone yo entro a instagram por ejemplo y veo una página de recetas de cocina y la sigo porque me gusta yo qué sé no estoy en esas cosas y también vuelvo a repetir no leo los agravios que sé que hay y me dicen viste lo que te dijeron no leo los agravios porque primero que nada a esos perfiles a los perfiles medio truchos a los que no se saben a los que te escriben cosas y hay gente que usa y es válido que lo haga compañeros diputados y otras cosas que usan para discutir y para yo no no lo uso en ese en ese sentido trato de no de no responder y no entrar en esa dinámica sobre todo cuando es diputado eso porque la dinámica está en el parlamento para poder contestar y ahí sí tenemos por ejemplo Juan Martín Rodríguez que es diputado del herrerismo que nos tratamos muy bien en el pasillo y nos saludamos y nos hablamos y nos reímos pero nos cruzamos duro adentro nos cruzamos duro adentro adentro del parlamento con con las ideas pero no quiere decir porque que después uno no pueda tener alguna relación hay hay gente con la que no tengo relación en absoluto pero otros como acá usted sabe que yo me llevo bien con la mayoría de la gente con algunos será que no pero la mayoría de la gente porque creo que en el caso de Maldonado más somos todos vecinos entonces más o menos nos conocemos más o menos nos cruzamos y nos conocemos y creo que no defender posiciones defender ideas está bien confrontar y entrar en cuestiones personales no no es correcto Eduardo nos quedaron un montón de temas pero uno para el final y cortito porque lo estamos teniendo en estos días el Frente Amplio va a analizar y eventualmente junto con el PIT-CNT la posibilidad de someter algún tipo de consulta popular lo resultante de la aprobación del proyecto de ley de la reforma jubilatoria que hoy al principio hablabas de eso sí bueno yo es algo que vamos a discutir yo puedo adelantar mi posición personal yo creo que hay que derogar esta ley no hay que entrar ni en plebiscitos ni en referéndum ninguna de esas figuras jurídicas hay que ir a la elección del 2024 tener la mayoría para poder derogar esta ley derogarla y ahí llamar a un diálogo nacional un verdadero diálogo nacional donde se sienten los empresarios donde se sienten los trabajadores los jubilados toda la sociedad los partidos políticos y ahí hacer una reforma seria no una reforma jubilatoria sino una reforma reestructural de la seguridad social en su conjunto porque esto lo único que hizo fue atacar la reforma para jubilaciones para las pensiones y para alguna de esas pensiones por discapacidad pero no reestructura la seguridad social y tiro algo si usted quiere para pensar ¿qué pasa con los pequeños empresarios? ¿no? que son la enorme mayoría del país son los pequeños empresarios entonces trabajan toda una vida aportan dos pesos y no se jubilan después porque no se jubilan porque las jubilaciones son de hambre yo creo que hay que pensar si aportas dos pesos no podes pretender yo lo que digo yo lo que digo es Laura es que es momento me parece es el momento capaz que otros momentos no sé si fueron este es el momento para hacer una reestructura general y también considerar a los empresarios y sobre todo a los pequeños empresarios que después no tienen capacidad de ahorro y tampoco tienen después para jubilarse digo eso para poner un tema arriba de la mesa que es sacar el tema del trabajo porque obviamente también hay que hablar y hay que buscar otras formas de aporte de la seguridad social creo que hay que hacer una verdadera reestructura esa es mi opinión y no hay que ir ni a plebiscito hay que ir y derogarla o sea consulta popular no ganar las elecciones ser gobierno al frente amplio derogarla y llamar a un diálogo a un diálogo social este con con donde de todas las partes se siente porque en esta reforma usted escuchaba el representante de los empresarios en el BPS desde acá sí es decir no no estamos de acuerdo los jubilados ya no estamos de acuerdo y los trabajadores ya no estamos de acuerdo no había nadie de acuerdo y se hizo una reforma que en realidad es solo una reforma de las jubilaciones y no una reforma no una reestructura de la seguridad social y eso lo digo sin entrar en la discusión si es justa o no es justa la reforma estamos de acuerdo Eduardo gracias hablamos dentro de algunas semanas porque bueno varios de estos temas como el de la reforma y otros los vamos a tener en agenda por un tiempo más ha sido un gusto dale igualmente